Hola Tech Nautas, en el último vídeo hablábamos de un móvil de alta gama el cual no te puedes perder y en el vídeo de hoy os voy a presentar 7 auriculares inalámbricos de buena calidad y a muy buen precio quédate hasta el final del vídeo para saludos a suscriptores soy José María Hernández de Iron Tech y antes de empezar os dejo un vídeo para que probéis el sistema de sonido de vuestros nuevos auriculares empezaré por avisar que los precios que ahora diré son a fecha de junio 2019 así que por si estás viendo este vídeo en el futuro en la descripción y comentarios de este vídeo dejo el link con precios actualizados y de paso os muestro dónde los podéis comprar y ahora sí empezamos este top pero quiero que sepáis que no está hecho por mejor o por peor sino que los he puesto por precios de barato a caro bueno teniendo en cuenta que todos son bastante baratos bien pues en séptima posición tenemos los auriculares de diadema Power Locus P2 unos auriculares plegables con un diseño muy moderno y se presentan en 8 colores diferentes que nos ofrecen sonido estéreo y con reducción de ruido con conexión bluetooth 4.2 y según el fabricante hasta 9,5 horas de reproducción los puedes conseguir por tan sólo 23,99 euros y son compatibles con Android e iOS en el puesto número 6 tenemos los Muzzili TWS-V5 quizás estos auriculares son uno de los mejores en cuestión calidad precio y os lo digo porque este vídeo lo estoy editando con unos y la verdad es que suenan de maravilla son auriculares tipo audífono que nos ofrecen sonido estéreo con cancelación de ruido CVC 6.0 nos los entregan con un estuche de carga de 500.000 amperios capaz de cargar nuestros auriculares de 5 a 6 veces según el fabricante eso nos da 20 horas de uso así que si dividimos esas 20 horas por 6 cargas la autonomía que nos da es de 3,3 horas de duración aproximadamente no está nada mal tiempo suficiente para hacer deporte y agotarnos nosotros antes que los auriculares tienen conexión bluetooth 4.2 y su botón de control nos permite pausar la música, pasar de canción, responder y colgar llamadas ah, y tienen protección IPX5, que significa que están protegidos para agua, sudor y polvo pero no se pueden sumergir su precio también está bastante bien, te los puedes llevar a casa por tan solo 25,99 euros y son compatibles con Android e iOS en el número 5 tenemos los auriculares Azorex S5-TWS son también tipo audífono, su conexión es muy fácil y rápida ya que vienen con tecnología bluetooth 5.0 según el fabricante estos audífonos tienen una calidad superior de sonido gracias a la reducción de ruido DSP y la cancelación de ruido CVC 6.0 con su botón táctil, con solo un toque podemos contestar o finalizar llamadas, reproducir o pausar la música y pasar a la siguiente canción nos los presentan en 4 colores diferentes y con un estuche con batería capaz de cargar hasta 5 veces nuestros auriculares la autonomía con una sola carga es de 3 horas y su precio a fecha de hoy es de 27,99 euros las dos únicas pegas negativas que le ponemos es que el fabricante no nos dice si tienen protección IPX algo muy importante en unos auriculares y tampoco nos dicen si son compatibles con iOS en el puesto número 4 tenemos los Javit TWS i93 otros auriculares con bluetooth 5.0 que tienen un sonido estéreo de muy buena calidad estos auriculares vienen con un estuche de carga de 2200 miliamperios no está nada mal lo malo que su fabricante no nos dice cuánto es la autonomía ni la duración de cada carga tienen un botón multifunción y estos si que tienen protección IPX5 ya sabéis protección para agua, sudor y polvo son compatibles con Android y con dispositivos iOS su precio actual es de 35,55 euros y pasamos al puesto número 3 ahora ya la cosa se empieza a poner interesante vamos a hablar de los Yogola T2 estos son unos auriculares con aspecto AirPod y desde luego ya vienen con conexión 5.0 el fabricante nos dice que dan un sonido de alta fidelidad y un menor consumo de batería para que duren más tiempo vienen con un estuche también tipo AirPod que nos permite recargar nuestros auriculares hasta 7 veces un total de 24 horas su autonomía por lo tanto es de unas 3,5 horas cada vez que lo utilizamos una parte que está muy bien es el peso, tan solo 4 gramos y es compatible tanto con Android como con iOS el único punto negativo que les encontramos es que el fabricante no nos dice si tienen protección IPX su precio actualmente es de 37,99 euros y pasamos a la segunda posición y la cosa se pone ahora ya si muy muy interesante tenemos los Xiaomi AirDots estos auriculares como no vienen con conexión Bluetooth 5.0 Xiaomi nos dice que tienen un sonido HD de alta calidad su alcance es de 15 a 20 metros cosa que está bastante bien porque otros dispositivos nos dan unos 10-15 metros tienen cancelación de ruido y tanto el auricular derecho como el izquierdo permiten responder o colgar llamadas vienen con un estuche de 300 miliamperios que nos proporcionan hasta 4 cargas la autonomía de estos auriculares es de 4 a 6 horas de uso así que con el estuche podemos tener hasta 12 horas de música vienen con una protección de silicona para que no les afecte la sudor y nos dan 3 pares de siliconas de diferentes tamaños para que se adapten mejor a cada oído son compatibles con Android e iOS y cualquier dispositivo con Bluetooth un punto negativo que le daremos a estos auriculares es la baja capacidad que tiene la batería del estuche de carga tan solo 4 cargas pero lo compensan con la autonomía de los auriculares de 4 a 6 horas y otro punto negativo pero estos a nivel personal es su diseño así tan blanco y sin botones pero como decía estos son los a nivel personal va a gustos su precio oscila a los 40 euros y nos dan garantía de un año bien pues ahora ya nos estamos acercando a los que están en la posición número 1 pero antes voy a hacer una pausa para deciros que si os está gustando este top no olvidéis dejar vuestros likes en el próximo vídeo hablaremos de un móvil de super alta gama que le hace sombra al que hablábamos el último día el Oppo Reno 10x Zoom ¿y cuál es ese móvil? pues es una sorpresa para poderlo ver te invito a que te suscribas a este canal y le des a la campanita así cuando suba el nuevo vídeo YouTube te lo notificará y ahora sí chicos ya nos hago sufrir más y vamos a hablar de los que están en primera posición los Airbilly T8 5.0 he de decir que estos son los auriculares que más me han gustado pero no sólo por su diseño futurista y colorido sino por todo lo que os voy a contar empezaré por decir que tienen conexión Bluetooth 5.0 su sonido es estéreo y fi de alta calidad una de las partes que más me han impresionado es que tienen protección IPX7 ya sabéis son resistentes al sudor, al agua, al polvo y lo más importante con protección accidental por inmersión hasta un metro por un máximo de 30 minutos así que no están preparados para que te vayas a la piscina con ellos pero sí que si se te caen accidentalmente en un recipiente con agua no les va a pasar nada su estuche de carga tiene una batería, atención, ojo al dato, de 3000 mAh sí, sí, has escuchado bien, 3000 mAh por lo que el fabricante nos dice que tenemos hasta 90 horas de autonomía eso nos da para recargar nuestros auriculares entre 15 y 18 veces y la autonomía por cada carga es de 3 a 4 horas no está nada mal nos llegarán con 3 juegos de adaptadores de silicona para que se adapten mejor a nuestros oídos tienen reducción de ruido CVC 8.0 y son compatibles con Android, iOS y cualquier aparato con Bluetooth su precio actual es de 55,99 euros y tienen garantía de un año estos auriculares por su precio están bastante bien no les he encontrado ningún punto negativo pero si tuviese que decir alguno sería la autonomía ya que si los comparamos con los Xiaomi son como una o dos horas menos aparte de eso, muy bien bueno chicos, ya hemos terminado, espero que os haya gustado mucho este top si ha sido así, dejad vuestros likes y haré otro top de auriculares pero de gama más alta y ahora, antes de marcharme, quiero mandar saludos especiales a algunos suscriptores todos os merecéis las gracias y todos os merecéis saludos especiales así que un saludo para todos, ¿vale? pero especialmente quiero mandar saludos a las personas que en los otros vídeos que he hecho han dejado comentarios del vídeo y estas personas son A estas personas mil gracias por haber opinado sobre el vídeo y por haberme dicho podrías hacer un vídeo con este móvil que está muy guapo y me habéis dado nuevas ideas y todo eso mil gracias chicos, de verdad y dicho esto, ahora sí que me despido de todos vosotros pero recordad suscribiros al canal compartidlo con amigos para que sepan que tenemos un nuevo canal de tecnología y darle a la campanita porque a partir de ahora se avecinan vídeos tecnológicos super tech si señor, os van a gustar un montón así que, un saludo muy grande y hasta pronto chicos beu